¡Están todos bien altos! ¡Loco, dale! ¡A ver! ¡Baila! ¡Belita! ¡Bulita! 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 No era que la gente de Monterrey cantaba bien alto. ¡Mar del Plata! ¡Bulita! 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 ¡Soy malísima para entender, eh, a distancia! ¡Te manda! La vamos a tocar, pero primero va esta. ¡Dale! ¡Bacala! ¡Bulita! 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 ¡Bul Bajar de la pata más terribles que hay al fuego, las obras de tus manos son llenos de mujer. Con palabras suaves me muevo, yo no me mario. En la tierra de los padres de allá, no te sientes como un trabajador de la iniquidad. La red de fe y policía va a controlar, el pobre poder me devuelve a ingresar. Un bonito jugador no me lo encontrarás, si es del jabón. Gala, no te detengas, gala, gala, si es del jabón. Y la sinceridad, palabras menos, no puedo más hermanos. Si es del jabón, palabras positivas, se deñar a salar. Si es del jabón, y de la sinceridad. Desconocen al castigo y estático, ni hay átigo, no se que te hagan los amáticos. Es mi trabajo práctico, no reconoce todo mal. No me lo conoces, sí, no, no me lo conoces, sí. No me lo conoces, sí, no, no me lo conoces. Es el sentido de la iniquidad. Es el jabón, y de la iniquidad. La saleta de la iniquidad va a controlar, el pobre poder me devuelve a ingresar. No me lo conoces, no me lo conoces, sí, no, no, no me lo conoces. Siente el sabor. Gala, no te detengas, gala, no te detengas, gala. No te detengas, conterre. Seguí haciendo lo que estás haciendo. ¿Vamos a cantar? Gala, no te detengas, gala, no te detengas, gala. Gala, 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 gala. Gala, la suya trabajador de la iniquidad. La celeste de inmolencia va a controlar. El pobre no duerme de tanto desear. Lo que lo hizo cuidar, no, no me lo conoces. Nada más, siente el sabor. Gala, no te detengas, gala. No te detengas, gala. No te detengas, porque vivir y reinar. Es el viejo truco del babilón. Hay que unirse, gente. No dejen que nos separen. Que no salen pelear. ¿Sí? Hay que unirse. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!